wow 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 eso yo solamente lo he visto en esta casa muy bien si se fijan muchas veces tenemos invitados que llegan a la casa muchas veces tenemos visitas que llegan a la casa que no han entrado al baño ni tampoco han llegado a la cocina pero si desde que hablan esa puerta se topan con la escalera la escalera es ese elemento estructural que funciona para conectar dos niveles y que a la vez sirve como un pasillo vertical sin embargo la escalera es un medidor de la calidad del diseño de la casa la calidad como es un elemento que tiene tanta flexión con nosotros aparte de ser un elemento estructural funcional representa el elemento más estético que tiene la casa a nivel interior porque es el elemento escultural que le da la calidad de vida a la casa hay escaleras que son muy básicas como muchos de nosotros la hemos visto en dos direcciones hay otras escaleras que son curvas hay otras escaleras que son en una sola línea hay otras escaleras que son duplex pero la escalera es lo que hace que la casa se pueda percibir la propia altura que se pueda sentir más el concepto abierto y que le dé el nivel de personalización a ese espacio que normalmente se encuentra en el medio de las estructuras la caja también tiene otra connotación normalmente solamente la entendemos como un espacio de subir y bajar pero en muchos sitios en la escalera por ejemplo en la parte de las universidades en los aeropuertos en la escalera donde realmente se sube y se baja toda la parte comercial las escaleras representan para muchos un elemento muy importante nosotros en las casas lo mantenemos muy estándar pero como el objetivo de las casas es que se haga según sus gustos cuando yo hablo de sus gustos uno de sus gustos también tiene que ser la escalera no solamente la cocina o los baños como estamos acostumbrados normalmente a ver nosotros ese elemento es cultural que le va a elevar el nivel y le va a dar más valor a la casa si nos fijamos bien una escalera representa el 1 o el 2% de una construcción sin embargo cuando a ese 1 o ese 2% de construcción nosotros le elevamos el nivel de determinación le elevamos el nivel de estética le elevamos el nivel de impacto visual esto lo que hace es que le da más valor a la casa completa porque cuando entramos en una casa como esta y vemos este elemento cultural tan bien diseñado decimos wow eso yo solamente lo he visto en esta casa y automáticamente sube el valor de la casa aparte de que esa casa que hicimos para nosotros vivir ok que la hicimos para venir de retiro aquí a la República Dominicana que la hicimos realmente para vivir los últimos 30, 40 años de vida también esa casa tenemos que saber que va a pasar en un momento con nuestros hijos y en la medida en que podemos tomar las decisiones para que ellos en un futuro la puedan vender y tener el más valor es tomar el ejemplo de la escalera hay muy poca información sobre este tema si hay mucha información técnica de para que funciona, como se construye pero no hay información de como esa escalera cultural en la casa de concepto abierto principalmente pueden elevar el nivel de calidad de vida, pueden elevar el nivel de venta y también pueden elevar el nivel de funcionalidad hay otro elemento muy importante hay muchas escaleras que también ya nos dan la posibilidad de tener un ascensor como ustedes lo han visto dentro de escaleras para subir nosotros con una ciberrueda ok, también la escalera también tiene accesorios alrededor de escaleras como la iluminación como los jardines secos internos, como las lámparas de araña, como todo el tema manubrio como escalera de cristal, ok, en la forma, en la medida que esta escalera se integre a la permeabilidad que da el concepto abierto, pues la escalera va a subir el nivel de vida de la casa entonces, en vez de nosotros gastar los recursos en espacios que realmente son irrelevantes a veces en la casa tenemos una habitación grandísima, llena de cosas que guardamos que normalmente no utilizamos, y eso en este cuadro lo estamos pagando y lo estamos gastando entonces, en vez de gastarlo ahí, es un espacio para guardar una escalera como yo he dicho en algunos videos, o para guardar una máquina pues ese espacio, ok, lo construimos más pequeño, lo hacemos más, y le damos ese capital ese dinero a desarrollar una escalera que realmente eleve el nivel de la casa cada vez que abrimos la puerta, sea un visitante, un familiar o dos, es lo primero que ve y esa primera impresión, ese primer contacto, es lo que va a decir wow, la casa de doña fulana es otra cosa yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción de casas, conceptos abiertos aquí en la República Dominicana, me pueden dejar tu comentario en nuestro canal de YouTube me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp ¡Gracias! ¡Gracias!